El próximo 10 de marzo, Valledupar vivirá un espectáculo nunca antes visto, el Gran Ballet de Moscú sobre hielo. Este show contará con los mejores patinadores de talla internacional. El espectáculo más novedoso que comprende tres de las atracciones profesionales más importantes del mundo. Primero, son patinadores rusos, quienes se colgaron la medalla de oro en el último campeonato mundial que se celebró en Pekín hace cinco días. Vamos a traer estrellas de patinaje olímpico que van a hacer una obra reconocida del repertorio clásico mundial El Lago de los Cisnes, que ha sido presentada por diferentes compañías a nivel mundial como Disney y ha sido premiada en los Oscars con el primer puesto, digámoslo de esta manera, en la parte actoral y en la parte escénica. Y la innovación en este momento, la novedad que vamos a tener es que el espectáculo se realizará por primera vez sobre una Synthetic Skating Rise, que es una pista sintética de hielo amigable con el ambiente que se fabrica con base de polímeros y resinas y se arma como si fuese un rompecabezas y ahí los campeones de patinaje olímpico, los patinadores rusos, interpretarán la hermosísima obra El Lago de los Cisnes, muy querida en el mundo como una de las obras del repertorio clásico más vista a nivel mundial Este espectáculo entonces es para toda la familia, hágale la invitación a todas las personas que nos ven para que vean en Valledupar un show nunca antes visto Adicional de que es un espectáculo nunca antes visto, que la gente no esperaba, es el momento, es la ocasión para en el marco de la celebración del Día Internacional de la Mujer los hogares se vuelvan a unir en torno a una gran experiencia que nunca van a olvidar el 10 de marzo, en el Centro de Convenciones de Confasesar es una gran oportunidad para vivir una experiencia con el ballet de Moscú sobre hielo auténtico, original de nuestra compañía que hacemos producción en todo el continente y en diferentes países de Europa ahora para Valledupar, nuestra querida ciudad, para la Mujer Vallenata en su día la presentación del Lago de los Cisnes sobre una pista ecológica de hielo ¿Dónde pueden adquirir las boletas las personas que estén interesadas en asistir? ¿Dónde se va a realizar? ¿Qué valor tienen? El espectáculo se realizará el próximo 10 de marzo en el Centro de Convenciones Confasesar a las 7 y 30 de la noche Las entradas las pueden adquirir en el Periódico de los Vallenatos en el Periódico El Pilón y en el Centro Comercial Mayales Plaza Estamos en Preventa en este momento con los precios especiales hasta el 28 de febrero Los valores son Preferencial 80.000 pesos Preventa VIP 60.000 pesos Preventa Platinum 40.000 pesos Preventa A partir del 1 de marzo hasta el 10 de marzo del espectáculo ya se venderá a precio full con valores de Preferencial 100.000, 80.000 VIP y Platinum 60.000 ¡Gracias!